No te importa lo que digas, no te digas lo demás. Yo te sigo de una parte, cada vez te quiero. Mi buena forma, mi buena amigo, esta campaña volvemos a estar contigo. Te alentaremos el corazón, esta lucha que tenemos. No te importa lo que digas, no te digas lo demás. Yo te sigo de una parte, cada vez te quiero. Mi buena forma, mi buena amigo, esta campaña volvemos a estar contigo. Yo te sigo de una parte, cada vez te quiero. No te importa lo que digas, no te digas lo demás. Yo te sigo de una parte, cada vez te quiero. Boca, mi buena amigo, esta campaña volvemos a estar contigo. Hoy te daremos el corazón, la lucha que te quiere el campeón. No te importa lo que digas, no te importa lo que digas, no te importa lo que digas. No te importa lo que digas, no te importa lo que digas.